A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 26 de agosto del año 2024. A continuación, les presentamos nuestra tabla de comportamiento en el acumulado de esta semana, donde el activo que presenta una mayor contracción en este marco de tiempo es la acción de Promigas y donde el índice MCC Equal Cap muestra una contracción del 2.2%. Igualmente, entregamos un listado con la tendencia de algunas de las acciones de la BBC, donde al finalizar la semana no se establece ningún cambio representativo. Y como dato adicional en el informe, entregamos algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Una vez más, es un gusto tenerlos nuevamente en estos informes técnicos semanales y en esta ocasión vamos a iniciar con el índice MCC Equal Cap, donde el índice de fuerza relativa estaría ajustándose a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Se conserva como soporte técnico los 1.300 puntos. Recuerden que este nivel técnico lo hemos destacado en los últimos informes y que adicionalmente estaría ajustado a la línea de tendencia en este periodo. En cuanto a su resistencia para este periodo semanal, se mantiene ubicada en los 1.400 puntos. Reiteramos, para su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. Importante que en este periodo de tiempo que se mantenga en niveles superiores a los 1.300 puntos. La acción de Bancolombia Ordinaria que estaría elaborando velas tipo doji y conserva como zona de soporte semanal los 33.000 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en los 37.000 pesos. Reiteramos, como en ocasiones anteriores, que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento lateral. Continuamos con la acción del Banco de Bogotá con un importante incremento en el volumen de transacciones y resaltamos en videos anteriores que el índice de puesta relativa se encontraba ajustado a niveles de sobreventa en este periodo. Se conserva como soporte técnico semanal los 23.900 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 29.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento lateral. La acción del BHI, con una zona de resistencia semanal ubicada en los 305 pesos, este nivel que se configuró en esta zona, y un soporte que se conserva en los 280 pesos, ajustado también a su EMA de 20 semanas. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Celsia, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, se conserva como soporte en este periodo de tiempo niveles de 3.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su EMA de 40 semanas. En cuanto a su resistencia, estaría ubicada en los 4.400 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes para este periodo. En su marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. Continuamos con la acción de Cemento Sargos Ordinaria, que habría ejecutado su formación triangular simétrica. Recuerden que esta formación técnica la hemos resaltado en los videos para este marco de tiempo. Su soporte técnico quedaría ubicado en niveles de 8.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico, incluso ajustado a la línea de su figura técnica. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en los 9.000 pesos. Nivel que hemos destacado en los últimos informes. De presentarse la ruptura del anterior nivel técnico, la siguiente resistencia estaría ubicada en los 9.700 pesos. Para este periodo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Canacol, donde la oferta permanece en control y conserva su soporte semanal ubicado en los 11.700 pesos, demarcado por los mínimos históricos alcanzados por la acción. Y una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 14.400 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, donde la oferta vuelve a retomar el control y conserva su soporte semanal ubicado en los 13.000 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en los 16.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Por su parte, la acción de Ecopetrol, con una resistencia para este periodo de tiempo ubicada en los 2.300 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y se conserva como soporte técnico los 2.050 pesos, este nivel que vemos en esta zona. De presentarse la ruptura del anterior nivel técnico, el siguiente soporte estaría ajustado a niveles de 1.950 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene un movimiento lateral. La acción del Grupo de Energía de Bogotá, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 2.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ajustado a los 2.380 pesos. Algunos indicadores técnicos, como el índice de fuerza relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Para su periodo semanal, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo de Olívar, con una zona de soporte semanal ubicada en los 53.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 70.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de éxito, con un soporte técnico semanal ubicado en los 2.100 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 2.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en su resistencia más cercana. Para este periodo semanal, continúa un movimiento bajista. La acción del Grupo de Aracos Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su resistencia en este periodo estaría ubicada en los 17.200 pesos, nivel que hemos detallado para nuestros últimos informes en este periodo, y un soporte ajustado a los 16.200 pesos. Este nivel técnico también estaría cerca a su EMA de 20 semanas. Para este periodo de tiempo, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo de Sur Ordinaria, que mantiene su soporte semanal ubicado en los 31.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 36.000 pesos, que incluso queda señalado con la sombra de la última vela. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento lateral. La acción de ISA, con un soporte técnico semanal ubicado en los 16.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 18.500 pesos. Para este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento bajista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Mineros, donde la demanda permanece en control, y su resistencia más cercana en este marco de tiempo, estaría ubicada en los 3.650 pesos. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, se mantiene ajustado a los 3.000 pesos, este nivel que ya también está cerca a su EMA de 20 semanas. Para este periodo semanal, continúa un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa, con un soporte semanal ubicado en los 46.000 pesos, y una zona de resistencia técnica demarcada en niveles de 65.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Laval, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa, su soporte técnico se mantiene en los 408 pesos, y una resistencia cercana a los 480 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de PI, con un soporte técnico semanal ubicado en los 70.000 pesos, lo que antes fue su nivel de resistencia, se convertiría ahora en un soporte técnico, y una resistencia cercana a los 84.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que elaboró una vela envolvente de la semana anterior, y mantiene como resistencia técnica semanal los 35.400 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes y que corresponde a la parte superior de su estructura. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, se mantiene ajustado a los 31.000 pesos. Reiteramos, como en videos anteriores, que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia en este marco de tiempo. En este periodo semanal, continúa un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo. La acción de Preferencia Alcorfía Colombiana, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa, su soporte en este marco semanal estaría ubicado en los 11.500 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia cercana a los 13.700 pesos. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfía Colombiana, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, se mantiene como soporte en este periodo los 17.000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 20.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfía Colombiana, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, su soporte se mantiene ajustado a los 11.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 12.500 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes y que corresponde a lo que antes fue este nivel de soporte, se convierte en su resistencia más cercana. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfía Colombiana, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, su soporte se mantiene ajustado a los 20.000 pesos, este nivel también se ajusta a su EMA de 40 semanas, y una resistencia cercana a los 27.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido en su resistencia más cercana. Para este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción de Promigas, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, se mantiene como soporte técnico semanal los 7.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su EMA de 20 semanas. Y una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 7.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción de Terpel, elaborando una vela tipo Doji, y mantiene como resistencia semanal los 10.300 pesos. En cuanto a su soporte, para este marco de tiempo se mantiene ajustado a los 8.500 pesos. Este corresponde a su negline, antes resistencia, ahora es un soporte técnico. Incluso, reiteramos también, ajustaba su EMA de 40 semanas. Para este periodo semanal, continúa un movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 8.500 pesos. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.grupovalora.com.co ¡Gracias! ¡Gracias!